Ok, vamos ahora con el Yandida, entonces Vista, vamos a saludar, ok? ¡Odiósimas! ¡Yandida! Voy en Vista, voy a defender como el Tio Danejo que, y como el Soturo que, verdad? De perder el nombre de la técnica. Acá, voy a apretar, ¿ok? Apreto, pego, preto, pego. ¡Yandida! Nisan. Ahora, yis, acá, giro para allá, gira la base. Sanchi. PAM! PAM! ¡Eí! PAM! Recife otra vez, reto, tiro. Ahí está. ICH! Izan. ICH! Izan. Para acá. ICH! ¡Premo la espionada atrás! ICH! ¿Oí? Pego acá, y, pardo, ¿ok? Yo, cogerlo, Cho Tuke. Otra vez, siguiente pegado. ¡Pegando! Brazo allá, pie hoguerí, otra vez, chutuque, ahora, ni, sigo con chutuque, cargando, chit, ahora, vamos a hacer o sauke, bajando, puño y defendiendo, no pite, chuto no pite, desde el cuello siempre cruzar, chutuque, mano acá abajo, el cuello, giro, ni, 45 grados, chit, 45, ahora acá la mano pasa por debajo, un fudu dachi, uichu duke, hago senkutsu dachi, imaginemos, este de este lado, un fudu dachi, acá, abajo, la axila, uichu duke, senkutsu dachi, siakosuke, maigueri, siakosuke, la recojo, recojo pie, uichu duke, siakosuke, repito, uichu, 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 uichu 1,2,3,4,5,1,2,3,4,7,7,8. Gracias.